Las grandes riquezas que se producen en el país y que se acumulan lamentablemente en pocas manos, dejando por fuera a la gran mayoría de Panamá, es uno de los países más desiguales a nivel global, específicamente el quinto lugar tenemos como país desigual, un país con baja inversión social, el 17%, solo nos gana Honduras y Haití como poca inversión social y de allí se desprende una situación de educación, salud, transporte, vivienda de muy mala calidad y desde luego todos otros elementos secundarios de esto como es la delincuencia, en fin, la situación física misma de las personas, 400 mil panameños están desnutridos, esas son cifras que deberían a todos movernos a decir hay que cambiar, hay que cambiar por un país con más equidad, más justicia para los pobres y esa es nuestra meta. Doctor Sebabano, hay que trabajar mucho con nuestra juventud, orientarla, enfilarla por el camino de lo correcto, hoy enfrentan tentaciones que a lo mejor no son tan edificantes, ¿qué contempla, por ejemplo, el frente juvenil de su partido para llegar con el mensaje oportuno a los jóvenes? Bueno, fíjate que las condiciones objetivas que viven los jóvenes son realmente dramáticas, aquí tenemos una educación pública de muy mala calidad, centros escolares en deterioro, el joven no tiene la oportunidad de ni siquiera lograr el título de bachiller porque no logran llegar porque hay otras condiciones como transporte, la alimentación de esos jóvenes es deficiente y el joven es expulsado rápidamente al mundo laboral que no logra obtener plenamente y es de mala calidad ese trabajo y termina cayendo en las redes del enriquecimiento individual y legal que es la delincuencia. Entonces, nuestro llamado a los jóvenes es a organizarse para mejorar sus condiciones, la experiencia de autogestión, de canchas deportivas, de deportes, etc., es una de las vías, pero la participación también en la política. Nosotros tenemos un espacio amplio, abierto, para que la juventud se incorpore a buscar salida a las grandes necesidades que tienen los panameños, jóvenes, aquí los llamados ninis representan casi un cuarto de millón de jóvenes y la mayoría son mujeres, entre otras cosas. Doctor, no se me va a manos, hablando ya de la conclusión de esta interesante entrevista que usted nos permite en Noticias AM, ¿qué otro detalle quiere compartir con los televidentes? Reescucha a propósito que ustedes están de manera muy especial interesados en llegar con un mensaje como esperan, por ejemplo, nuestras áreas rurales y comarcales, ¿qué más inspira el pensamiento del Frente Amplio por la democracia? Bueno, las áreas rurales y comarcales son quizás la parte más pobre de nuestro país, quizás no, es la parte más pobre de nuestro país. El campo ha sido abandonado producto de la poca inversión en el sector agrario. Nosotros creemos que es importante, no solo desde el punto de vista laboral, sino de la soberanía alimentaria que debe tener la política de todo Estado. Como política de Estado debe haber una inversión y estímulos, ¿verdad?, para que se produzca lo que nosotros necesitamos consumir. Y de allí que una de nuestras prioridades, aparte de la educación, la cultura y el arte, es el campo. El campo y en el caso específico de las áreas comarcales, nosotros creemos que los pueblos originarios deben levantar su cultura, su cultura también en el campo del trabajo, que fundamentalmente es agrario y que hay que apoyar ese desarrollo integral, respetando esa cultura. Bueno, un renacer a favor de la causa de los marginados y desposegidos, como bien lo destaca el doctor Fernando Seba Manos, presidente y representante legal del partido ya conformado Frente Amplio por la democracia. Gracias, doctor Seba Manos, por compartir el ideario del partido que usted representa legalmente y en oportunidad futura, será bueno conocer cómo logra impactar a la conciencia de las personas con mensajes de positividad a favor de la causa del país. Te agradezco siempre tu invitación. Cómo no. Amigas y amigos, vamos brevemente a mensajes de interés y luego continuamos con más.